...que va a estar vigente en unos días más. Viene a dar vuelta una página muy grande en lo que es las habilitaciones comerciales. El cambio es totalmente absoluto porque, bueno, la verdad es que después de un año y pico de gestión y de haber tenido muchísimas charlas con el sector comercial, y siendo ya esto un cumplimiento de una promesa de campaña, porque Emilio, al momento en que se postuló como intendente, uno de sus puntos que proponía era regularizar y cambiar todo lo que es habilitaciones comerciales para hacerlas más ágiles y más prácticas. Lo estamos concretando hoy. La verdad que esta ordenanza va a permitir sustancialmente que aquellas habilitaciones que hoy se otorgan por un año comiencen a otorgarse por cinco. Es decir, una cuestión muy, muy importante porque, bueno, no vamos a tener esto que los comerciantes permanentemente nos remarcaban de que estaban terminando de lograr la habilitación y ya tenían que ponerse a pensar en el año siguiente. Claro. Además de eso, hemos llevado adelante toda una modificación procesal administrativa que tiene que ver con la agilización de los procesos. La verdad que había plazos que estaban largos en el tiempo y que, bueno, obstaculizaban la mejor obtención de las habilitaciones. En la actualidad, una habilitación, por rápida que sea, está alrededor de los dos o tres meses. Vamos a implementar un sistema que nos va a permitir ahora en 30 días otorgarle la habilitación comercial a quien la solicite. Además de la agregación de las declaraciones juradas, de la delimitación comercial de muchos de los rubros. Digo, es una ordenanza muy completa que se va a terminar de completar la redundancia con el decreto reglamentario que también ya lo tenemos para efectuar. De todas maneras, esta habilitación, si bien me dice este Horacio que va a ser más veloz, más rápida, de todo va a depender pura y exclusivamente de los formularios que ustedes soliciten y que sea presentado por aquellas personas que quieran habilitar justamente un negocio. Mirá, nosotros vamos a poner, digamos, a disposición todo el aparato administrativo. Creamos en la mesa de entrada, la mesa de entrada única para los trámites de comercio, algo también muy requerido por el sector comercial. Y hemos facilitado mucha de la documentación que hoy se va a presentar, porque hoy se presentan por ahí muchos documentos que a nuestro entender, y luego de haber estudiado bastante el tema, en muchos casos resultan innecesarios. Es decir, que hemos ajustado mucho más el tema de la presentación de la documentación, hemos agilizado o vamos a agilizar, mejor dicho, todos los procesos internos, y bueno, básicamente esta posibilidad del tiempo, es decir, habilitaciones comerciales que deben efectuarse, porque la fecha todavía está vigente, año a año, con esta nueva normativa se va a otorgar cada cinco años. Es decir, que el comerciante va a tener la tranquilidad por cinco años de estar habilitado, no obstante, digamos, las modificaciones o ajustes que el propio comerciante pretenda hacer en el negocio durante el tiempo de la vigencia de la habilitación, que deberán ser comunicados, pero no van a afectar la vigencia de la habilitación y otorgada. Horacio, por ejemplo, para que la gente lo entienda, yo quiero poner un negocio, por ejemplo, un kiosco. ¿Qué tengo que presentar para que me habiliten? Mirá, a ver, te voy a poner otro ejemplo, porque los kioscos, acuérdate que la concesión de los kioscos la otorga el municipio, y es un trámite por ahí distinto a la habilitación de un comercio común. La variabilidad de la documentación que hoy se presenta es muy amplia, se piden certificados otorgados por plenamiento, se piden certificados otorgados por bomberos, se piden certificaciones de AFIP, digo, es un cúmulo de documentación bastante importante, documentación también certificados de catastro, el contrato de alquiler, hay algo importante también, hoy se paga una pequeña tasa, con la modificación esta que estamos implementando, el trámite va a ser gratuito, digo, hay un bagaje muy grande hoy de documentación que se debe presentar, y que muchas veces, como bien vos lo decía, depende del municipio y también depende de la velocidad o rapidez con que el pretendiente de la habilitación los adjunte. Entonces también nosotros hemos pensado en eso, en esto de simplificar la documentación y permitirle a través de planillas que vamos a elaborar, ahí por eso te hablaba del tema de la declaración jurada, en donde el comerciante junto con un profesional habilitado en la materia, van a venir a efectuar la declaración jurada, esto hasta los negocios o comercios de hasta 150 metros, que con esa declaración jurada van a poder traccionar rápidamente el trámite y les va a permitir obtener la habilitación bajo este nuevo sistema. Es decir, hoy hay un bagaje muy importante de documentación que con la modificación lo estamos reduciendo sustancialmente. A ver, se me fue un poquito la pregunta, pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, desde cuándo empieza a funcionar justamente este proyecto? ¿Ya tienen fecha de inicio para que aquella gente que quiera inscribirse o habilitar un negocio pueda hacerlo? ¿A partir de cuándo es? Mirá, nosotros lo hemos elevado esta semana al Consejo Deliberante, dentro del Consejo eso ingresa por mesa de entrada, pasa conocimiento del Presidente del Consejo, es derivado de una comisión, la semana que viene esa comisión se va a estar reuniendo, seguramente vamos a estar nosotros ahí presentes explicándolo al proyecto, al resto del grupo de concejales, y yo calculo que de la semana que viene para la otra ya va a ser tratado, luego viene la publicación, y te diría que es muy probable que sobre fines de junio, o sea, o en dos semanas más, esta nueva ordenanza ya esté vigente, y ya, digamos, quien pretenda obtener una habilitación comercial, o la renovación de una habilitación comercial ya dada, va a comenzar a regirse por la nueva normativa. ¿Qué pasa con aquellas personas que no saben realizar un trámite? ¿Le van a ver un asesoramiento previo? ¿Van a contar con alguna persona que le dicen, mire, usted quiere poner este negocio, tiene que traer esto, esto, estos papeles? Por eso te decía recién y te nombraba que vamos a habilitar una mesa de entrada única destinada pura y exclusivamente a la presentación de documentación que tiene que ver con lo comercial y las habilitaciones, es decir, vamos a colocar personal de la dirección de comercio que va a estar recepcionando la documentación e indicándole a aquellos que pretendan efectuar el trámite qué es lo que se requiere y de qué manera va a ser presentado. Y aquí hay personas que necesitan o que quieran llevar los requisitos. ¿Va a haber una página oficial? ¿Tiene que sacar turno? ¿Cómo va a funcionar el tema este? Mirá, nosotros estamos, está previsto en la misma ordenanza lo que es la digitalización de todo el proceso, estamos trabajando en eso, eso tiene una demora un poco más, digamos, larga en el tiempo porque hay que ajustar cuestiones internas nuestras a los fines de lograr un buen sistema de digitalización y que en un no muy largo plazo todo sea digital, es decir, que desde la casa el comerciante o desde su comercio pueda llevar adelante el trámite, no solamente en el inicio, sino también controlarlo en cuanto a la temporalidad procesal que va presentando a medida que va avanzando en los pasos para alcanzar la resolución final. Bueno, la verdad que es un paso importante que se le da justamente a las habilitaciones porque hace un par de años atrás vos iniciabas un trámite, bueno, pasaba como recién dijiste tres meses, pero seguramente ha pasado mucho tiempo más hasta que finalmente le daba la habilitación. Mira, cuando te he dicho tres meses es el mínimo, por eso viene bien la referencia que haces porque hay casos en los cuales demora mucho más todavía la habilitación. Por esto que te digo yo, no solamente por lo vinculado a lo nuestro, digamos, a lo interno desde el punto de vista administrativo municipal, sino también porque, bueno, hay otros trámites que son dependientes de otras reparticiones, bien te nombraba ahí, por ejemplo, la Dirección de Plenamiento Urbano, que es un organismo provincial, el certificado de bomberos, que también depende de otra repartición provincial. Digo que, bueno, muchas veces la persona demora en traerlo y eso obviamente que atenta contra la agilidad procesal del trámite. Entonces, bueno, ya hay algo importante. Nosotros hemos dispuesto esta nueva ordenanza y la hemos llevado a cabo no solamente en el diálogo con el sector comercial, sino también hemos tenido diálogo con los sectores provinciales a los fines de ir unificando criterios y que en un corto plazo, digamos, podamos tener una concreta, digamos, lógica de aplicación procesal de las habilitaciones comerciales en todo el ámbito. Recordemos que en Capital se concentra la mayor parte del comercio de San Juan y, bueno, y en base a eso hemos venido tomando contacto con los distintos sectores provinciales comunicándoles nuestro proyecto, pero también buscando esto que pretendemos que es la agilización y la mejora de todo lo que es la documentación comercial a la hora de habilitar un local. La verdad que está bueno porque hoy por hoy mucha gente que lamentablemente ha perdido su fuente laboral, bueno, se han reinventado y ha tenido que instalar, no sé, un pequeño almacén en su casa. Entonces esto permite para que pueda funcionar como tal, sea más rápido el trámite. La verdad que es un paso importante. La verdad que es un paso importante, es un paso histórico te diría, creo que hace mucho que se habla de la mora en las habilitaciones comerciales, hace mucho que se habla del escaso tiempo que tenían las habilitaciones comerciales. Bueno, como te decía al comienzo de la charla, esto fue una promesa de campaña que Emilio tomó allá por el 2019 cuando comenzaba su carrera electoral para ser intendente de la Capital, dialogamos básicamente con todos los sectores del comercio y empresariales, lo hemos hecho durante la gestión, durante todo el 2020 y este 2021 también. Y bueno, creo que esas charlas que hemos tenido, más todo el proceso de estudio que nos ha tomado internamente, bueno, nos está permitiendo hoy anunciar esto que para nosotros es muy importante y creo que para la comunidad comercial de la provincia y de Capital en particular, mucho más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Horacio justamente por el contacto y aclararnos este paso importante que da la Municipalidad Capital en el tema de habilitaciones, que antes por ejemplo tenía la habitación para un año, ahora va a ser por cinco años y va a ser mucho más rápido. Un gusto Jorge y a disposición siempre de lo que se quiera. Un abrazo ahora. Muchísimas gracias Horacio. Horacio Lucero justamente es el estar de gobierno en la Municipalidad de la Capital donde dando a conocer...